Gracias por que continúa con nosotros en Canal 7. Estamos encantados en el marco del segundo informe de actividades de Enrique Galindo Ceballos. Recibimos a Marco Cortés Mendoza, quien es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional. Qué bueno que tomas un momento para escuchar. Qué gusto saludarte, Paulina. Me pescaste aquí a la salida del informe de nuestro amigo Enrique Galindo. Se ve el profesionalismo para perseguir la nota y tenerme aquí. Qué gusto saludarte. Sí, porque no todos los días estás en San Luis Potosí, Marco. Y especialmente lo que representa el que te encuentres aquí. Qué mensaje da el que te encuentres tú y el resto. Es un claro respaldo a Enrique Galindo por el trabajo que ha venido haciendo. Nosotros lo conocemos ahora como presidente municipal, pero de antes también ya habíamos trabajado juntos en Acción Nacional. Él fue invitado en su momento por Vicente Fox, por Felipe Calderón. Él fue parte del gobierno de Octavio Pedrosa cuando fue presidente municipal del PAN. Y hoy le toca encabezar a este gobierno de coalición. Y lo ha hecho bien. Está dando resultados. A pesar de que el gobierno del estado no lo apoya, el gobierno federal menos. A pesar de que no hay recursos hoy, como sí podía haber antes, para infraestructura del ramo 23, de zonas metropolitanas, muchos otros recursos como el de seguridad que les han quitado. Enrique Galindo está dando resultados. Haciendo mucho más con mucho menos. Y ese es un motivo de orgullo de poder decir que los gobiernos del PAN, que los gobiernos del Frente Amplio por México, sí dan buenos resultados a la gente. ¿Tienes la confianza de que en esta contienda en la que se perfilan dos mujeres, Xochir, Galvez, tenga mayor peso? Tengo la certeza de que vamos a ganar. Porque la que es la gente del pueblo, la que nació en la pobreza, la que tiene origen indígena, es Xochir. Y la Fifi, la que nació en Cuna de Oro, la que representa la oligarquía, José Sheinbaum, hasta en el apellido. Si se da continuidad a la 4T, ¿cuál sería la repercusión para México? Hablemos de materia de seguridad, de crisis migratoria. Bueno, pues las cosas van de mal en peor. Tú solo revisa hoy cómo está en materia de seguridad. Los jóvenes desaparecidos en Zacatecas hace unos días, ya aparecieron seis ejecutados. Ve los jóvenes desaparecidos en los altos de Jalisco. Ve lo que ocurrió en la masacre en Nuevo León, en donde 12 personas aparecieron desmembradas en diferentes puntos de la ciudad, en donde otros ocho murieron esta semana también allá ejecutados en Nuevo León. Date cuenta que apenas llegó Delfina al Estado de México y se convirtió esta semana que pasó en la más violenta, de la cual se tenga registro en el Estado de México. Ve lo que está pasando en Michoacán, en donde incendian todas las semanas un vehículo, un transporte, que le cobran derecho de piso para poder trabajar a muchísimos negocios, a los agricultores para poder sacar sus productos. Ve lo que está pasando en todo el país. Ve la crisis migratoria, en donde son los migrantes los más expuestos porque los toman, los agarran los grupos delictivos y los obligan a ser parte de sus grupos. Y luego los desechan, luego los matan. Esto es inaceptable. La política de los abrazos que quiere continuar Claudia Sheinbaum simplemente no lo podemos ya permitir. ¿Y golpea a instituciones también autónomas, por ejemplo? Bueno, cómo buscan debilitar a la Corte, cómo buscan debilitar al INE. Todo eso es lo que debe de cuidarse en México porque al cuidarlo vamos a cuidar el futuro de nuestros hijos. ¿Tú consideras entonces que el proceso de 2024 va a representar un riesgo para todos los que integran el Frente? Yo te diría una oportunidad para todos los mexicanos para poder corregir el rumbo. Pero me refiero en materia de seguridad por la masacre de la cual... Lamentablemente sí. El 2021 fue el proceso electoral más violento en la historia de México y es obvio que los grupos delictivos pues se sienten muy cómodos con quienes les da brazos, con quienes los protege y no los detiene, no los sanciona. ¿Es lo que representa la 4T hoy? Lamentablemente sí. Muchas gracias a Marco Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional porque has estado charlando con el equipo de Canal 7. Un placer. Muchas gracias. Y a todos los que se encuentran en La Señal, gracias. Llegamos a todo el Estado aquí en San Luis Potosí. Continuamos. Llegamos a todo el Estado aquí en San Luis Potosí.